Es un gran logro para todo el Magisterio. Luego de que todos en forma pacienciosa lean, van a ver los grandes beneficios que tenemos con esta ley. Pero nuestros beneficios nuestros van a ser todavía menores para los que recién ingresan, para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van a tener la oportunidad que gracias a su gran preparación van a poder escalar esos niveles en que están establecidos en la nueva ley y llegar pues y tener un sueldo digno como debemos merecerlo. Pero esto gracias a nuestro esfuerzo y no a cádivas o regalos que nos den. Algo que merezcamos gracias a nuestra preparación continua. ¿Y las promociones que salgan, saldrán capacitadas con una buena educación, profesor? Indudablemente que esto trae también, como se puede decir, cola. Esto depende también de la reestructuración que se den en las escuelas que dicten las carreras de educación tanto en las universidades como en los pedagógicos. Que tomen pues el modelo de Filadelfia, de Finlandia, disculpen, que es el primero en educación donde para ingresar el perfil que debe tener el postulante debe ser de lo mejor. Hay que tener en cuenta que allí para ser profesores ingresan los mejores. Entonces, indudablemente que también tendremos los mejores profesores. Y esto traerá como consecuencia mejores alumnos. Doctor, entonces, ¿por qué cree usted que hay un gran centenar de profesores que se oponen a esta nueva ley magisterial? Por la mala información. En primer lugar, miren, ustedes vean que cuando dice... Soy de Acción Popular. Y el congresista que nos representa, el escano, dice Pero este es un absurdo, ¿todos no van a llegar al octavo nivel? Indudablemente que no. No, en un equipo de fútbol todos no van a ser capitanes. En una empresa todos no van a pertenecer al directorio. Siempre que tiene que haber una estructura y los mejores siempre tienen que estar arriba. Y yo, ante esta situación, es que invoco a las nuevas generaciones, sobre todo, que se preparen adecuadamente para llegar a ese nivel. Podría agregar... Yo, por ejemplo, me siento satisfecho. Y si no puedo llegar al séptimo, octavo nivel, es por mi misma despicencia. Yo no me preparé. Soy promoción 84 en el Instituto Pedagógico de Chincha y nunca más seguí ni siquiera maestría. Recién lo estoy siguiendo porque ya sé que esa es la única manera de poder escalar posiciones. Pero ya la edad me vence. Pero las nuevas generaciones tienen todo el camino para recorrer. Ahora, profesor, estos docentes que no están de acuerdo con esta nueva ley, señalan que peligra su estabilidad laboral. ¿Qué hay de cierto en eso, profesor? Miren, eso de peligrar la estabilidad laboral es relativo. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena preparación, nos actualizamos y nos capacitamos adecuadamente, no tenemos por qué temer a ningún tipo de evaluación. Vuelvo a repetir como lo dice la vez anterior. Entonces, si nosotros no enseñamos a afrontar ese tipo de problemas, entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros alumnos? A que también sean unos mediocres que tengan miedo a cualquier tipo de evaluación. Por eso yo ahorita cuando me preguntan a mí con burles, que me dicen que no apoyo la huelga, yo lo único que les digo es, no, es que ahora mi lema es esta. Si no hay solución, me busco otro trabajo. De acuerdo, podríamos decir, de esta nueva ley magistrada que se ha aprobado, profesor. Yo estoy de acuerdo con la nueva ley y nuevamente vuelvo a incidir de que todos los colegas deben leerlo, pero consensuadamente para que ellos mismos entiendan los beneficios que hay. Que no se dejen llevar por otros... Hoy me han dicho que esto es así. Hoy me han dicho que nos va a suceder esto. Pero tú has leído la ley. No, pero me han dicho. No, pero lee lo primero. ¿Se dejan llevar de repente por su dirigente? Mire, la verdad que yo no pertenezco a ninguno de las dos facciones, ni al CIN ni al grupo del CONARE. Hace mucho tiempo me di cuenta que ellos no responden a los intereses de los docentes. Ahí es claro estar, cuando me converso con mis compañeros, le digo, ahora que estamos reclamando el 30% de preparación de clases y evaluación, ¿qué? Tuvieron que pasar 20 años para que nos demos cuenta que eso no nos pagaban. ¿Y dónde estaban nuestros dirigentes? ¿Nunca se dieron cuenta? Pues que también ellos arreglaron.